Quédate cinco minutos más, un polvo más nunca está de más No vaya a ser que te hagan falta besos si tú te arrepientas Ven, báilame, mientras que volvemos a ser el amor Soy el fuego que buscas pa' calentarte Por mí es que combinas tu ropa interior Qué rico verte desnuda y seguro y es un monumento Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Y no sé cómo explicarte lo que hay entre nosotros Pero le tengo prohibido que se vaya a ver con otro Quiero que el mundo sepa que es mío, nada me siento todo Y yo sé que siente lo mismo por mí, ya te lo noto Es la forma en que me mira, la manera en que me besa Es un rompecabezas y me conozco todas las piezas Ya sabe que tengo la llave de su corazón Lo que tienes que hacer es bajar, no hay que guardar nada Yo le quitaré, no hay que guardar nada No hay que guardar nada pa' después Me dice devórame, que todo eso es tuyo, caléntame Y le digo que ahora es que me tiene loco tentándome Siempre que tenemos sexo quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo, siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo, no hay que guardar nada pa' después Andy Rivera en la casa con el viejo Andy Rivera, mami Ma, 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 yeah Electric on the beat Mickey Dilly Wonder Cuenca Soul, Lee, yeah Sinatra